bueno esto va a ser un vídeo muy muy rápido porque tengo que explicar dos cosas he estado unos días con un estado de salud bastante delicado por eso no he podido hacer muchos streams ni vídeos también he estado con temas de jamabits porque si estoy preparándome para asistir a la festival de fantasía de fuenlabrada este viernes sábado y domingo en fuenlabrada he buscado información porque ahora mismo no puedo hacer mucho y quiero decir que si todo va bien emitir en directo un stream de nintendo rl3 porque soy un fan de nintendo y soy horrendo por esas cosas así que hoy a las 6 de la tarde hora peninsular española a las 9 de la mañana hora del pacífico no sé la hora en méxico no sé la hora en argentina no sé la hora en chile no sé la hora en perú no sé la hora en esos sitios lo siento pues haré stream en mi canal de tweets para poder charlar con vosotros y hablar durante un poco pues lo que va anunciando nintendo rl3 que suele ser cosas bonitas así que nos vemos entonces